Lloran las rosas El rocío ya se ha convertido en lágrimas Te me has ido, te he perdido Lloran las rosas Y llora mi alma Va gimiendo con las alas recortadas Te me has ido, te he perdido Lloran las rosas Lloran las rosas Lágrimas que ahogan mi corazón Lágrimas, labras del alma Lágrimas, mi muro lenguaje de amor Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Y lloran celosas De que no quieras ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti Falta el perfume de tu piel Y por donde anduve La silueta que veía Cuando tú dormías Lágrimas que ahogan mi corazón Lágrimas, palabras del alma Lágrimas, mi muro lenguaje de amor Lloran las rosas Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Y lloran celosas De que no quieras ya venir Y entre otras cosas Yo lloro por ti Lloran las rosas Lloran las rosas Lloran las rosas Porque no puedo estar sin ti Y entre otras cosas 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 Lloran por cosas, lloran Lloran por cosas, lloran